Durante la temporada de lluvias, muchos ciudadanos señalan que se ha incrementado el deterioro de las vías en la ciudad, denunciando baches y huecos en las vías. Ante esta situación, la Secretaría de Infraestructura señaló que ya tiene la destinación de los recursos para la intervención oportuna. Lo que se tiene para este año es una inversión cercana a los 100 mil millones de pesos, porque vamos a atender tanto estas vías en asfalto, como las vías en concreto, como los andenes, todo este sistema que está integrado a la malla vial. El aumento en la intensidad de la lluvia y el incremento del parque automotor, entre otros, son algunos de los factores que inciden en esta situación, a la que diferentes entidades han venido haciéndole frente, como las Secretarías de Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y EPM. Pero nuestro mensaje es hoy, se tiene planificada la inversión y se tienen planificados todos los planes de ejecución para este año 2023. A través de ReportesMED, la aplicación disponible de manera gratuita en las tiendas digitales, también se puede hacer el reporte para la intervención en las vías. Todas las solicitudes y todos los reportes de los huecos que podemos apreciar en nuestras vías, están reportados en un sistema de información que se llama ReportesMED, y es ahí donde nosotros actuamos como Secretaría de Infraestructura Física para realizar las intervenciones. En 2022 se ejecutaron más de 80 mil millones de pesos para la intervención de las vías en la ciudad.